La idea de emprender este negocio con Talavera es para dar a conocer la cultura mexicana y en especial de Puebla, darla a conocer en accesorios como lo que es la colluría. Es muy importante participar en ferias internacionales y en este caso Expomoda Colombia 2022 nos parece una muy buena opción para intercambiar propuestas de emprendimientos y conocimientos. Lo más importante es conocer tanto Colombia como también nos conozcan a México, Puebla, lo que es nuestra moda, nuestra cultura y a la vez Colombia. Nosotros estamos aquí gracias al apoyo del gobierno del estado, en este caso la Secretaría de Economía fue la que nos trae para dar a conocer nuestro producto y así apoyar nuestro emprendimiento. ¿Por qué emprender desde la cultura? Porque para nosotros es muy importante no perder nuestras raíces e innovar con algo que nos distingue. Es para eso que es muy importante porque también en Puebla, así como la joyería, tratamos de conservar lo que es los vestidos y la artesanía de Puebla, tendida, hecha mano, diferente, diseños únicos, eso es lo que nos gusta, que conservemos la cultura.